Agradezco a su excelencia, el señor Marc Rute. A su excelencia, el señor Martín Vizcara Cornejo, presidente de la República del Perú. Señor Secretario General, Excelencia, Señoras y Señores. Es muy grato participar en este evento para reafirmar el compromiso del Perú con el multilateralismo y con las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Quiero empezar rindiendo homenaje a los hombres y las mujeres que han ofrecido sus vidas en esta noble tarea y a las decenas de miles de oficiales, militares, policías y civiles que protegen a las poblaciones vulnerables. Y que impulsan transiciones políticas en diversos escenarios de conflicto, promoviendo la consolidación de una paz sostenible. Los cascos azules representan un símbolo de esperanza y una de las manifestaciones más visibles de la acción de esta organización para hacer realidad la aspiración consagrada en su carta fundacional de salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Como señalase el Secretario General Javier Pérez de Cuellar a recibir el Premio Nobel de 1988 en nombre de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz, su esencia es el empleo de soldados como catalizadores de paz y no como instrumentos bélicos. Son soldados sin enemigos y el costo de desplegarlos es muy pequeño en comparación con el de la guerra. Desde 1958, cuando participamos en la misión de la ONU en el Íbano, Perú ha tenido el honor de contribuir con las operaciones de mantenimiento de la paz. Desde entonces, más de 8.000 peruanas y peruanos han servido como cascos azules en distintos países. Actualmente, estamos presentes en 5 países del continente africano. Tenemos desplegada una compañía de ingeniería en la República Centroafricana y aspiramos a incrementar nuestra contribución con las operaciones. En alcance a ello, quiero saludar la declaración de compromisos compartidos sobre operaciones de mantenimiento de la paz que hoy adoptamos y compartir cuatro orientaciones que guían la acción del Perú en esta materia. En su actual capacidad, como miembro del Consejo de Seguridad, el Perú busca dotar a las operaciones de mandatos realistas y flexibles con un mayor involucramiento de los países contribuyentes de tropas. Buscamos asimismo dotarlas de las capacidades requeridas para cumplir con tales mandatos, lo que incluye equipos y tecnología modernos. Segundo, en tanto países contribuyentes, el Perú ofrece oficiales y tropas debidamente capacitados para cumplir con las complejas tareas que el mantenimiento de la paz supone hoy en día. Tercero, como copresidente del Grupo de Trabajo sobre Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad, el Perú promueve una mayor participación de las mujeres para prevenir, solucionar y superar los conflictos. Y cuarto, el Perú respalda la política de tolerancia cero frente a casos de explotación y abuso sexual. Quiero concluir destacando el liderazgo del Secretario General en esta importante materia y manifestando el pleno apoyo del Perú en sus esfuerzos por elevar los estándares de eficiencia y desempeño de los cascos azules en el marco de su iniciativa de acción para el mantenimiento de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.